Vuelve Vuelve Por favor Que soy adicta a ti Panática al fin Tú eres mi adicción Y mi descontrol Y no puedo aguantar mi debilidad Estoy tan loca por ti Que quiero seguir Y si me entiendes tú O apagas la luz Que soy adicta a ti Para comerte Ve como eres De lo que escondes ahí Yo puedo decir que quiero agradarte Investigarte Y quién sabe Más adelante Vuelve Ya por Favor Que soy adicta a ti Panática al fin Tú eres mi adicción Y mi descontrol Y no puedo aguantar mi debilidad Estoy tan loca por ti Que quiero seguir Y si me entiendes tú O apagas la luz Yeah, yeah, yeah Que soy adicta a ti No sé lo que me pasó No oigo ya más que tu voz Bienvenido a mi control Que soy adicta a ti Fanática al fin Tú eres mi adicción Y mi descontrol Y soy adicta a ti Fanática al fin Tú eres mi adicción Y mi descontrol Y no puedo aguantar mi debilidad Estoy tan loca por ti Que quiero seguir Y si me entiendes tú O apagas la luz Yeah, yeah, yeah Sin y en側 Gracias por ver el video.